Las fiestas han recuperado este año las carreras de cuadrigas, las luchas de gladiadores y las danzas para divertir a más de 2.000 personas en un circo con la esencia de la época romana. El circo volvió a las fiestas con la esencia de los verdaderos espectáculos romanos. Las amazonas ofrecieron el entierro de la reina Pentesilea para dar paso a la lucha entre gladiadores cuerpo a cuerpo, duelos que duraron algo más de una hora y media y que fueron aclamados por las más de 2.000 personas que formaban parte del público. La danza y los números acrobáticos entretenían al público entre prueba y prueba. Choques, golpes intencionados y disputas eran la tónica de emocionantes carreras de cuadrigas donde los espectadores contenían la respiración aplaudiendo la bravura de los jinetes. Y en las famosas pruebas de habilidad la expectación se generó con el aro de fuego que debían atravesar caballo y jinete. El combate cuerpo a cuerpo fue protagonizado por el ganador, el Alejandrino, quien sembró el terror entre sus rivales. Se postró ante Escipión y se dio cuenta de que lo había conseguido. Sobrevivió ante una lucha en la que la victoria era la vida. Camina hacia Roma y que te entreguen tu rumi, tu espada de madera, que simboliza tu libertad. Sal de esta arena como hombre libre. Y que tengas un propicio destino. ¡Ten paz, Andros, el Aesangino! ¡Ve aquí, Andrés Celor! ¡Sí, señor! El circo romano se despidió ayer por la tarde hasta dentro de dos años.